¡Suscríbete al canal! Para eso estamos trabajando y bueno, ojalá que podamos ir en esta línea. Es la primera vez que juegas en este campo, ¿qué te pareció? Sí, lindo, la verdad la gente bien, vino a apoyar, tanto al local como al visitante y bueno, la cancha en un buen estado, lástima, bueno, un poco la altura que te ahoga como siempre, pero después muy bien. Hay que seguir remando porque esto es largo. Sí, sí, queda mucho, no nos conformamos con nada, así que bueno, vamos a seguir trabajando para seguir ganando. Muchas gracias Germán.